Tener un itinerario de desarrollo profesional docente es crucial si quieres llegar a ser un docente excelente. Por eso hoy te traigo ese itinerario que he diseñado para ti, porque recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Hoy traigo a la tribu un vídeo y un material muy especial para mí. Y es que ya desde hace tiempo muchas personas de la tribu me dicen Ana Esther, ¿por dónde empiezo a formarme? ¿Cómo puedo llegar a ser un docente excelente? ¿Qué me recomiendas hacer? Y quería diseñar un vídeo y también algún tipo de material que un poco os ayudase en ese itinerario formativo de desarrollo profesional docente un poco a mi manera, ¿no? A la manera de esta tribu. Así que bueno, pues por fin lo he creado. Antes de enseñártelo, déjame presentarme por si eres nuevo o nueva por aquí. Yo soy Ana Esther, Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya un tiempo pues me dedico a ayudar a profes y opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación a través de este canal de YouTube al que te invito desde ya a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada y también a través de mi página web www.anaesterteacher.com Allí también tienes un apartadito que te dejaré por aquí que dice Únete a la tribu en color fucsia donde puedes suscribirte a mis correos electrónicos donde te voy mandando ideas y también te informo de apertura de formaciones, retos gratuitos y muchísimo más. Y ahora ya sin más dilación déjame presentarte este itinerario formativo de desarrollo profesional docente que bueno, pues he creado. Ya vas a ir viendo que te voy a poner por aquí un pequeño vídeo de este itinerario para que veas que haciendo clic con tu ratón en la flechita que acompaña a cada uno de los posits o de las nubes, es decir, a cada uno de los recursos vas a poder acceder directamente a ellos. Y es que aquí debajo en la cajita de descripción vas a tener un enlace de descarga directa de este documento en PDF para que puedas hacer clic en todos esos links e ir viendo todas esas fases, todas esas partes de ese camino hacia la docencia y sobre todo hacia ser docente excelente como decimos en esta tribu. Así que te invito a que cuando acabes de ver este vídeo donde te explico todo ese itinerario formativo descargues el documento PDF aquí debajo y puedas ir haciendo clic y bueno, un poco investigando acerca de cada una de las partes de este itinerario formativo. Vamos ahora pues a verlo juntos y bueno, pues comenzamos en esta estrellita fucsia que dice empieza por aquí. ¿Y por qué empieza por aquí? Pues bueno, porque ahí tienes dos recursos, uno gratuito y otro de pago que creo que es un poco el principio de todo. La base, por así decirlo, de un docente excelente. En primer lugar, tienes el recurso gratuito 10 pasos para organizar tu semana como profe que bueno, también acompaña a uno de los vídeos del canal. Ya sabes que en la lista de reproducción de organización y hábitos tienes un montón de ideas sobre ello y creo que esta checklist con 10 pasos para organizar tu semana como profe te puede venir genial. Tras ello, sin duda, en la base, el kit antiestrés para docentes excelentes compuesto por una guía, varios audios, también esa guía en formato audioguía para que puedas escucharla cuando quieras y por supuestísimo un workbook con plantillas de trabajo para poder reducir ese estrés, esa ansiedad que tenemos muchas veces los docentes. Esa sería la base y como ves luego hay una flechita que dice tienes varios caminos. Así que vamos a ver cada uno de esos caminos. El primero es el camino a seguir si eres profe novato. Es decir, si es tu primer año o si quizás llevas unos cuantos años pero te sientes también un poquito como profe novato. Te voy a recomendar, en ese caso, que sigas la flecha hacia el recurso gratuito Vuelta al cole. Un recurso que acompaña a una de las trilogías del canal que es de descarga también gratuita y que te va a servir para hacer un poquito mejor en el verano pero bueno, en cualquier momento podrías utilizarlo también de cara a comenzar un nuevo trimestre a planificarte esa vuelta al cole. Tras ello, si eres profe novato, sin duda, cómo sobrevivir a tu primer curso escolar sin morir en el intento es tu formación. Es el final de esa flecha de tu itinerario. En otro de los caminos, en ese tienes varios caminos, en otro de ellos tienes si eres profe de idiomas, como yo, que ya sabes que soy profe de inglés. Bueno, ahí te lleva la flecha a dos talleres específicos para profes de idiomas que a mí me encantan, que son el taller para trabajar la escritura o el writing en clases de idiomas y el taller ideas prácticas para tus clases de idiomas. Con estos dos talleres vas a llenar tu caja de herramientas de profe de idiomas y vas a entrar en clase con mucha más soltura porque además ahí te doy actividades bastante evergreen, bastante fáciles y que puedes utilizar en prácticamente todos los niveles. Y una vez que tienes hecho, pasamos a un curso que es cómo evaluar y dar feedback en clases de idiomas. Un curso completo, completamente dedicado a esa evaluación y a ese dar feedback para que tu alumnado mejore. Ya hemos visto el camino de si eres profe novato y el camino de si eres profe de idiomas y nos vamos con las siguientes flechas. En una de ellas dice si te faltan herramientas. En ese caso, te recomiendo un taller muy sencillo, muy práctico a la vez, que es 10 herramientas para docentes excelentes. Herramientas que tienen que ver con los 5 pilares del docente excelente. Es decir, vas a tener herramientas de planificación, vas a tener herramientas de conexión, vas a tener herramientas de gestión, de evaluación y de innovación, que son esos 5 pilares que yo considero claves para un docente excelente. A partir de ahí, si ya tienes esas herramientas, desde luego, te recomiendo seguir por cómo crear tu situación de aprendizaje paso a paso, uno de los cursos estrella de esta tribu. Puedes un poco introducirte en él con esos descargables gratuitos. También vas a poder acceder a ellos desde el documento. Recuerda que te voy a dejar aquí enlazado en la cajita de descripción y ver un poquito en qué consiste ese curso que han hecho ya muchísimos docentes de la tribu. Y a partir de ahí, subiríamos al curso de coaching educativo aplicado a tus clases. Un curso para conectar con tu alumnado, para tener actividades win-win, para saber lo que hacer en clase, para gestionar esos conflictos que aparecen dentro de nuestras aulas. Si en vez de herramientas lo que te falta es organización, te recomiendo, sin duda, el taller de organización y productividad para profes. Junto con ese kit del que te he hablado, el kit antiestrés para docentes excelentes, creo que son las dos herramientas clave que yo te recomendaría si tienes problemas de organización y planificación del aula y de tu vida docente en general. De ahí ya pasaríamos también a cómo crear tu situación de aprendizaje paso a paso y a ese curso de coaching educativo como ves en ese itinerario que sigue esa flechita de color fucsia en el documento que te dejo aquí abajo. ¿Y cómo continuamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso en ese camino hacia ser docente excelente ya sería Líder a tus clases. El programa más especial de la tribu, ya sabes que solamente hago una edición anual y que se suele llenar siempre, se suelen agotar las plazas cuando lo lanzamos. Un curso ya mucho más específico donde tenemos tutorías virtuales, os veo tres veces a lo largo del curso, un seguimiento mucho más personalizado y que bueno, también puedes acceder a vídeos de alumnas de otras ediciones que te lo cuentan ellas mismas haciendo clic en esas flechitas en la cajita de información. Como ves, todo un itinerario formativo dentro de esta tribu. Estoy súper orgullosa y muy contenta de poder mostrártelo y bueno, pues ya ves que puedes introducirte con recursos más pequeños o talleres un poquito más sencillos si lo que necesitas ahora es eso o incluso puedes descargarte los recursos gratuitos e ir un poco siguiendo todo ese itinerario hasta ser docente excelente. Cualquier duda que te quede sobre alguno de los apartados que aparecen en este itinerario o alguna de las cosas que he explicado aquí, te recomiendo que me escribas a info arroba naesterteacher.com y me comentes tus dudas porque evidentemente te informaré de todas ellas de las que me sea posible solucionar. Así que te espero dentro de este itinerario con el cual quiero ayudarte a marcar la diferencia e impactar en la educación. Espero que este itinerario de verdad te ayude. Si te ha gustado dale a like. Déjame en comentarios qué te parece este itinerario, descárgatelo y me cuentas qué te parece, qué opiniones tienes al respecto, compártelo también con otros docentes excelentes y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que viene en esta tribu. Hasta el próximo vídeo. Chao, te veo dentro del itinerario.